¿Qué onda locos? ¿Cómo están? El video de hoy se va a tratar del nuevo color de mi Kawasaki Espero les guste, obviamente la mayor parte del video va a ser de las reacciones de mis amigos y mis familiares Hacia el nuevo color de la Kawasaki, ¿Ustedes qué color creen que va a ser? La verdad es que fue un color que lo escogí con mucho cariño, yo creo que es de mis colores favoritos Y espero les guste el nuevo color, así que no se pueden perder todo el video completo de las reacciones Y la verdad es que dio un cambiazo enorme, si están pensando en cambiarle el color a su moto Y ponerle vinil, la verdad es que es una buena opción y podría ser, ahora sí que no es tan cara como pintarla Y podría ser una buena opción Amigos, como ya saben el día de hoy es grabar las reacciones del vinil o el nuevo color de la Kawasaki Dejé aquí a Bani en una, pues ahora sí que en un parque para que no viera la moto Y ya voy llegando para que lo vea, a ver qué tal, a ver qué opina Veamos su reacción, hay muchos que no son muy expresivos, pero vamos a ver qué tal, qué opina ella No Max, se ve súper bonita ¿Sí te gusta cómo quedó? Me encantó Cambió un buen Cambió un buen ¿Sí le hubieras metido tú ese color o otro? No, sí Pues sí te agrada el color Sí, nada que ver cómo estaba, eh Nada que ver Pues sí, es que amigos, el color que traía era un naranja, pero ya estaba bien maltratada Y pues la verdad es que sí dio un súper cambiazo A mí sí me gustó bastante, de hecho el color Súper bonito El color obviamente lo escogí yo Pero pues bueno Aquí estamos con Bani que sí le gustó el color Me encantó ¿Sí? Sí ¿Qué tal? Me encantó Sí revivió, ¿no? Bastante Año Yo les había dicho que iba a revivir esta moto ¿Por qué? Porque pues como no le he ocupado mucho por la pandemia Estaba un poco, un tiempo parada Y le surgió por ahí una fallita eléctrica Entonces hubo un buen rato que estuvo parada Y pues había dejado como que este proyecto parado Pese a que me fascina la moto Y vean, ahora sí que aquí está Revivió como el ave fénix Aquí va llegando el buen Cristian A ver, ¿qué opinas del nuevo color de la moto, güey? ¿Ya tú la habías visto de naranja? Ya la vi de naranja Ahora la veo de lila del guasón Se ve muy bien Baja, baja Ahorita la ves Color guasón Color guasón, como yo, güey Color guasón Está muy bonita Parece el Lamborghini Diablo Ay, a huevo, a huevo Ouch 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 ¿Cómo la ves? Vientos ¿La acabas de pintar, güey? La acaban de poner vinil Le pusieron vinil Ah, es vinil Aquí el buen Cristian dice que es color guasón No lo había pensado así, pero sí Sí se ve loco el color como tipo guasón Chécala, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Oye, quedó chido Le pusieron un vinilcito Es vinil El señor está alto Entonces pues le queda a la altura al güey Véanlo Está No, pues a ti apenas, güey Y eso, y aparte te ha de quedar esta chaparrita Porque la mandé a chaparrar un poco La bajé un poco ¿Pero qué? ¿Sí te late más que el naranja que traía? Sí A ver la llave ¿Sí levantó? ¿No está puesta? A ver Es que sin grada es esta Kawasaki 750 Nada más ve que esté neutral, papi No sé si se ve Embarrándose contra su nave Endrogándose No, no, no A ver si se metió ¿Sí sabes? En cambio, cambié un Ibiza Por una Kawasaki Este señor no es un delincuente Es mi primo Vamos a ver qué opina Del nuevo color de la moto Creo que lo agarré dormido Pero bueno Quedó muy chingona Está muy chingona ¿Qué tal? ¿Sí te lateó? Ah, cabrón Sí, señor El otro color está bonito Pero este se ve mucho más original Ahorita justo decía Vani Que pues no hay de No hay casi de este color No, y la verdad es que Este le da un aire más deportivo ¿Sientes que el morado Le dio como más deportivo? Aguas Más locón Está muy chingona ¿Sí te lateó? Sí Con el escape y todo Lo doy a chingón Sí, no, porque como que el escape Le combina, ¿no? Sí, sí, súper bien Hasta pareciera que es como de O sea, como que Que aquí hubiera salido, digamos ¿Sí? ¿Como de línea? Exactamente La neta, ¿sabes qué? Hasta parece una moto distinta Parece una moto nueva Sí La veo como más O sea, la siento como más compacta Ajá Pero más robusta O sea, menos larga Menos larga, pero más ancha Pero más ancha Sí Sí, sí Como más Más romadilla Está muy chingona ¿La verdad que te dio padre el color? La verdad sí, eh Yo digo que si hubiera sido roja O alguno de esos O sea, bien se quedó bien, pero Sí, pero Ya hay Exactamente No, está chingona porque Incluso lo que tenía se ve loca Sí, no, se ve como loco el morado Yo no soy loco amigos Yo soy normal ¿Qué color le pondrías tú los rines, güey? Ahora vienen los rines Ya es lo único que nos falta de estética Mira, la neta, si me quisiera poner mamón Tipo el escape, güey Tipo el escape Sí, también me habían dicho Sí Tornazol ¿Como entre morado y azul? Sí, más bien como tornazol Como tornazol Entonces, si ya me quise ver así mamón Ya quedaría Para que se vea una moto así Bien feliz Bien locochona, ¿no? Sí, la neta así La neta así La neta me gustó Aprobada entonces por ti el color Sí, aprobada Sí, ya tenía rato que se le había prometido El color a esta moto El cambio de color Que ya ves que sí Ya estaba medio maltratadón Ajá La verdad es que el color estaba bonito El color naranja estaba bonito Estaba padre Pero Nada que ver con esto Lo que pasa es que La expresión se ve más original Ya estás El día de hoy vamos a grabar La reacción de Dave Del nuevo color de mi moto Aquí se supone que debería estar esperándonos Vamos a ver qué tal Qué opina el señor Ya tiene como cinco minutos esperándome Una por todas las veces Que más esperar el señor Pero aquí está Dormido Como princesa Su primera palabra fue No mames Igual que cuando cumplió dos años Su primer palabra fue No mames Aquí está el buen Dave Viendo El nuevo color de la moto Era de los pocos Que le hacía falta Ver la moto En su En su cambio radical Buen color ¿Sí te late? Sí, está chingado ¿Has visto al Manuel Rivera 11? Este, sí, sí lo he visto Güey, su GTR es de este tono de morado Sí, creo que sí ¿Es un GTR, no? Sí Sí, sí lo había visto Sí, de hecho yo El vinil ya lo tenía desde hace como Yo como medio año Pero no se lo había puesto ¿Ya se lo pusiste? Este, no Lo llevé a que se lo pusieran Que digamos Hay detallitos que No me fascinaron mucho Y como Como que les falta un poco más el detalle Pero bueno Sí Pues ya Así que está puesto Y sí Pues sí Creo que sí se ve diferente Sí De hecho tengo un cuate que decía Que la vio igual Si no mames Güey, parece nueva la moto Dice Cambió bien cabrón Y sí Ya te subiste, ¿no? Mira Ya está Sí está un poquito más chaparrita Sí Tengo que le metimos los lowerings Para que Si se quedó más cómoda, ¿no? No mames Está más bajita que mi moto ¿Está más bajita que tu moto? Güey, con eso Con los dos pies Sin un pedo, güey No mames Esto sí la dejé chavarrita Muy cabrón O sea Está chingada Porque está muy cómoda Sí, porque sobre todo Cuando se suben atrás Sí les costaba un poco de trabajo Subirse Más que nada por eso la bajé Ya ves que yo estoy acostumbrado Igual a motos altas Pero Pues dije Di una vez Para que estén más cómodas Y sí sientes Que se agarra un poquito mejor Yo No sé si sea idea mía Pero chaparrita Siento como que Se agarra mejor Los carros deportivos Los bajan Al color Me gustó mucho Es un color que Yo creo que Mis favoritos O el favorito Este morado Lo levantó bastante Se ve hasta más reciente En la moto Y pues ya saben Si quiere ponerle vinil Es una buena opción A su moto O a su carro Le da un cambio Increíble de vista Y la verdad es que No Ahora sí que Solo hay algunos detallitos Que tal vez le cambie de estética Como por ejemplo Tal vez pintarle los rines Negro gloss Y que más le haría Y cambiarle las franjas Que la verdad es que Las franjas no me fascinaban Del todo El color que les metieron Ahí en donde Le llevé Que le pusieron el vinil Y pues espero Les haya gustado Es una Kawasaki Z750 Yo soy Boru Recuerden más Locos y divertidos Que comunes Y aburridos No olviden suscribirse Dale click a la campanita Para que reciban Todos mis videos Dale like Y compartir